¡Ay no! ¡Ay no! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, ahí reventadito Vale, muerto gente, GG ¡Uh! 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 Mira, 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 mira este jugador Que lo tenemos por aquí ¡Uy compañero! Y vamos a seguirle... ¡Uy! ¡No, no, no, no! Y bueno gente, bienvenidos A este nuevo video de Free Fire El día de hoy vamos a estar intentando Ahora sí, llegar por fin A Diamante 1 Por fin, porque no tengo activado los puntos Dobles, estamos como a 10 puntos de subir a Diamante 1 Gente, 10 puntos O sea, en esta partida Voy a intentar caer un poquito más alejado O sea, la verdad no me importa si es una partida Buena o es una partida mala No me importa Si llego a top 5 sin ninguna Kill, no me importa Yo lo que quiero en esta partida es aguantar Lo más posible para poder Este, subir a Diamante 1, ¿ok? Después de eso No me importa si bajo de rango No me importa si subo más No me importa nada, ¿ok? Lo que me importa a mí es ver el Diamante ahí Ya una vez siendo Diamante Ya no voy a jugar así, gente O sea, voy a seguir jugando Rush Como siempre Pero pues Pues por lo menos para el mérito de haber llegado Prefiero ser, ahora sí que como dicen Diamante agresivo Platino agresivo A Diamante Camper Ya después de llegar Después de esta partida Ya voy a seguir Rushando totalmente Las partiditas Como siempre, ¿ok? Así que bueno, gente Ya saben Dejen su like Suscríbanse Si no están suscritos a este canal Donde subo Videos diarios de Free Fire Siempre lo subo como a las 7, 8 pm Hora central de México Yo creo que voy a usar Uy, es que la SKS A ver, según yo No es muy buena Que digamos Pero De vez en cuando Te puede salvar de algún apuro Así que Para arma de Mediana a larga distancia Voy a usar la SKS De momento Vale, gente Estamos en top 35 Perfecto Esto pinta bien Esto pinta bien Vamos a intentar llegar Como les digo Mínimo a top 20 Creo que entrando a top 20 Ya me van a dar unos 10 o 15 puntitos Y ya con eso Subiríamos A lo que vendría siendo Diamante 1, gente Así que vamos a darle Asteen Eso por ahí Voy a ver si esta arma ¿Qué pasa? Vale, está perfecta Y vamos a seguirle ¡Uy, no, 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 no! Vale, gente Vale, gente Muerto GG, brother Men Me agarró súper desprevenido No lo vi para nada What? No sé cómo no me mató, eh Te lo juro No sé Cómo no me mató Esto es un milagro Es una bendición Que no me haya matado Te lo juro, eh O sea What the fuck, bro Bueno, vamos a seguir looteando Voy a dejar unas balas Porque Necesito más balas De las de La MP Bueno Según yo había visto Bueno, como sea Vamos a dejar un poquito más de espacio Tenemos ya más botiquines Ese vato me salió de la nada Men No sé dónde habría estado, eh No sé cómo no me reventó Te lo juro, eh No tengo ni idea Yo creo que cuando disparé el vato Me debió de haber visto en el minimapa Uy Gente por allá Ay, no sé qué tan bueno fuera Que haya hecho esto Pero bueno Estoy nervioso No lo voy a negar Creo que cualquier persona Que va a subir a diamante Por primera vez En su vida de Free Fire Ok, tenemos que aguantar Cuatro 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 personitas más Ya una vez llegando Creo que a top 20 O top 18 Ya me voy a sentir más Más seguro Y ahora sí voy a empezar A rushear más A buscar más kills Ya que pues Creo que con eso Ya aseguraríamos el diamante ¿No? Del 1 al 10 Me siento de seguro Un 2 Vale Una FAMAS Perfecto Esto sí me gusta Esto sí me gusta más Mira, ahí va alguien Uy Uy, uy, uy Uy, uy Vale Vamos a reventarlo un poquito ahí Perfecto Vamos a quitarle esta cosita Por aquí Vale Top 23 Que entramos ya Mira, creo que me está apuntando Sí, me está disparando Definitivamente Uy, qué buena reventada ahí Compañerito ¿Te gustó ese tirito que te hice? Vale Mucho cuidadito Uy, ahí viene ahí Buenos tiritos Bien ahí Ya no tengo balas, gente Esto es malo Esto es malo 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 Pero malo Malo Creo que me voy a regresar Gente No puedo jugármela así I don't know I don't know I don't know Boom sniper Ok Uy, uy, uy Ay no Ay no ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, ahí reventadito Vale, muerto Gente GG Vamos a agarrar las balas Esto es por acá Uh, gracias Men Fue como un regalito Que ha ido desde el cielo Este jugador Te lo juro Uy, chaval El sniper Lo quiero definitivamente Ahorita ya estoy más a gusto Gente Porque creo que Creo que en este momento Nos encontramos Bastante bien Yo creo que ya con esto Subimos a diamante Uno, gente Así que estoy feliz Y bueno Ya tengo título también Para el video Mato dos pájaros De un tiro Perfecto Y bueno Vamos a movernos Gente Vamos a movernos Rápido por acá Para Darle Para darle Para darle Para darle Para echarle Ganitas Para darle Muy duro A esta partidita Ok Así que Let's go Let's go No sé si sigue vivo El jugador de hace rato Que la verdad No creo Porque Men Pero es que neta Yo amo Amo el sniper Amo el sniper En este juego Algo tiene el sniper De free fire Que me gusta tanto No sé que tenga Pero algo tiene Vamos a Tirarlo Estas cosas que ahorita No voy a estar utilizando Esta no se le puede No, verdad Porque ya tiene Obviamente 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 Tiramos eso Y Que tener muchísimo Cuidado Ok Voy a intentar Que salga una partida Buena Ya que pues Por lo menos Si es la partida Donde subimos A diamante Que intentar Hacerme Algo más decente No Voy a intentar Hacerme unas dos kills Más mínimo Y llegar a top Uy Mira, mira, mira Este jugador Que lo tenemos Por aquí Uy Compañero Perfecto Eliminado GG Bro Ahí Cuando hay que Cuando estamos usando sniper Y el jugador No nos ha visto Hay que preparar Mucho Muy bien El El tiro Porque si no Lo podemos fallar Y eso sería bastante triste El jugador Nos vería Y ya no Tendríamos oportunidad Para darle otro headshot Pensé que era un jugador Esa moto Siento que hay alguien Adentro de la casa Y ya me está dando miedo Ya me está dando miedo Pero miedo De esos miedos Que dices que miedo Uy Pobrecita Muerta 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 GG Ok GG Lo tenemos Gente Lo Super Hiper Mega Tenemos Gente Vale Voy a Tirar Esto No quiero La culata En mi MP Vale 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 Lo hicimos Lo hicimos Voy a hacer esto Rápido Y Bueno gente Pues Lo hicimos Quedan top Bueno estamos en top 8 Ya Quedan Tenemos 4 kills Y Bueno Quiero rushear Esta partida A muerte O sea Te lo juro Uy Ya no voy a Ya no me voy a equipar Al gato Uy amigo Me acaba de sacar Un susto de infarto Te lo juro Increíble Lo que vendría siendo El business Vale No se va a asomar No se va a asomar Pero El borde Si va a venir Así que Amigo Yo no se Que vas a hacer Vale Viene ahí Creo que se va a regresar No se que vaya a hacer El elefante Men Que paso con el elefante Todo bien O que Men No se Que le paso A la gente Que están usando Todas esas skins Del elefante Te lo juro Uy amigo Ay no Ok Tener mucho cuidado Mucho cuidado Amigos Buena granada Esa granada Fue buena La verdad Fue buena Más que nada Para intimidad Pero no Para otra cosa No para nada Más Brother El elefante Creo que lo mató Este vato Creo que este vato Mató al elefante Y ya tenía Super poca vida Así que Intentar Restruirle su Su pared Vale Ahí está Uy Si tenía más Vale Uy Bien ahí Crack Vale Bueno Esas granadas Son buenas Para intimidar Pero pues Pero pues Hay que Ponerse el tiro Bro No Me destruyó Vale Vale Crack Vale Crack Vale Crack Vale Crack Vale Crack Ahí viene El borde Uy Ay Que buen Headshot Le di ahí Que buen Headshot Le di ahí Pero bueno Gente Igual Ya no supe Que venía el borde Ahí si Tuve mala suerte No vi Donde venía el borde Si no me hubiera movido Rápidamente Para que tuviera yo La ventaja Del borde Que eso es Demasiado Demasiado Importante En este En estos casos Ya cuando estás En ese tipo de top Diamante 1 Gente Como pudieron observar Ahí Perfecto Como ven aquí No tengo los Puntos dobles Ni nada Y la verdad Estoy orgulloso Ahora vamos a ir Por el rango heroico Gente La verdad Que fue una partida decente Si les gustó Dejen su like Suscríbanse Si no lo están Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós Chao Chau 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 Chau